muy buenas a todos chavales bienvenidos a mi canal bienvenidos un día más a warfare games y hoy lo que voy a hacer no es correr ni es hacer nada lo que voy a hacer es a petición de un amigo mío que se ha comprado el volante también y como le he dicho que lo voy a ayudar un poco para que se lo configure y vamos a poner los ajustes del volante para el f1 18 vale entonces lo que tenemos que hacer es triángulo opciones de juego ajustes control de fuerza de respuesta vibración esquemas de control y calibración vale bueno yo tengo aquí muchos porque me costó mucho el arreglarlo pero este es el bueno entonces como digo la dirección la saturación muy importante 49 50 60 como mucho recomiendo luego ir probando cada uno tiene probando esto es el giro como lo vas a hacer vale veis que pone conducción ahí yo estoy girando mi volante y cuando interpreto yo que un piloto no puede girar más el volante pues lo freno vale muy importante esto lo demás todo a cero hay otra gente en los vídeos que pone que todo a cero yo realmente no sé cómo pueden jugar con todo a cero sinceramente no tengo ni idea pero bueno cada uno frenada saturación tal 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 esto es el freno veis que piso contra más alto más sensible o sea si tú lo pones al 100 la frenada va a estar sensible que le vas a tocar un poco ya te va a frenar de golpe esto no interesa tampoco y menos ahora que estoy aprendiendo con él con el tema de los frenos sin el anti bloqueo valida que ya estaría de la calibración tenemos a la fuerza de respuesta y vibración vale que tiene que estar activado si tú lo desactivas como llevar un volante sin nada entonces yo recomiendo que esté activado porque mola no un poquito el tema de que bueno que te vibre que te pegue los hachazos lo típico no vale la intensidad al 25 vale esto es si te la ponen muy dura los brazos se te van a cansar y vaya más va a parecer que haya sido al gimnasio chavales os lo digo yo recomiendo tal y como lo tengo probarlo decirme qué os parece si lo probáis si os va bien y os soluciono algo se agradece muchísimo un like porque a mí me han arreglado mucho los vídeos de la gente el tema este porque lo tuve que buscar mucho y comerme la cabeza y creáis o no cuesta cuesta vale entonces efectos en pista que lo tengo al 15 las bandas sonoras igual y fuera de pista igual esto que quiere decir que si te sale si le das al piano pues no va a ser tan brusco como si lo tienes al 100 obviamente el mando se te iría para todos lados el volante perdón vale la resistencia del volante esto que es lo duro que está cuando vas a girar yo lo tengo al 20 a mí me da muy bien y esto la retracción por huevos tiene que ser si o si 360 si queréis probarlo más alto menos lo probáis pero yo creo que 360 es lo que hay que ser bueno y nada chavales aquí está todo es simple pero cuesta por perdón cuesta un poco el conseguirlo si no si no te guían un poco porque yo recuerdo sobre todo en el f1 17 me compré el volante lo instale lo puse de puta madre y me pongo a jugar las primeras carreras chicos yo estaba pensando qué qué mierda de volante me he comprado que va como el culo tío y es la verdad ahora la que te tocas un poco todo esto pues la verdad que se agradece muchísimo y bueno hasta chicos yo como dios no se ha servido de ayuda dejar un buen like suscribiros si queréis seguir viendo vídeos iré subiendo la serie del modo carrera etcétera etcétera y nada chavales como siempre digo que vaya todo muy 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 bien chicos ahora un saludo